Tumba tu, tumbala, tumba, la 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 Tumba tu, tumbala, tumba, la 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 bomba tiene su historia misma que nace monte adentro Retumba ver los festejos de los nuevos asentamientos La bomba tiene su historia misma que nace monte adentro Retumba ver los festejos de los nuevos asentamientos Se escucha en las haciendas cuajar a la concepción Llegando hasta Chalguayaco, Piquiucho donde hay cantores Se escucha en las haciendas cuajar a la concepción Llegando hasta Chalguayaco, Piquiucho de los cantores Llegando hasta Chalguayaco, Piquiucho de los nuevos asentamientos Soy libre y la voy a tumbar Soy Congo, soy Caraballí Soy libre y la voy a tumbar Tumba tú Tumba tú Tumba La 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 Tumba tú Escúchame en las haciendas Tumba tú Se siente en el corazón Tumba tú Porque la bomba es mi ritmo Porque la bomba es mi ritmo Tumba tú Tumba tú Yo quiero que sepas tú, de dónde nació la bomba La bomba nació en el valle, y el firmo es de corazón Tumba tú, tumba tú, tumba tú Tumba tú, tumba tú, tumba la, tumba la, tumba tú Tumba tú, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la Tumba tú, tumba la, 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 tumba la Música Soy condo, soy carabalí Soy libre y la voy a tumbar Soy condo, soy carabalí Soy libre y la voy a tumbar Tumba tú, tumba la seno Tumba, la la la, tumba tú, la loma Tumbala, seno Tumba, la la la, tumba tú, la loma Tumbala, seno Tumba, la la la, tumba tú, la loma Tumbala, seno Tumba, la la la, tumba tu, tumba tu Tumba, la la la, tumba tu, tumba tu